Con tres proyectos, el gobierno quiere mejorar recaudación fiscal para financiar combate a la pobreza. MOP respalda proyectos de vecinos para construir vía San Ramón mediante fideicomiso. Arecep analiza cambia metodología de combustibles para bajar precios. Hoy es viernes primero de agosto y estas son las noticias. Buenas tardes. Con tres proyectos de ley, el Poder Ejecutivo busca mejorar la recaudación fiscal para financiar sus planes de combate a la pobreza. Una serie de acciones específicas en materia de las tarjetas de crédito, también la solicitud a la hora de hacer un permiso de ver si está al día con los supuestos. La construcción de la carretera San José-San Ramón se financiará mediante un fideicomiso, con fondos de bancos públicos e instituciones del Estado y descentralizadas en las condiciones planteadas por el proyecto del Foro de Occidente. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio su respaldo al plan impulsado por los vecinos ramonenses. Queremos apoyar este proyecto de ahora en adelante como proyecto del gobierno. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos analiza un cambio a la metodología que se utiliza cada mes para calcular el precio de los combustibles, con el fin de buscar una alternativa y reducir el impacto en el precio de los hidrocarburos a los bolsillos de los consumidores. La idea está en que nosotros en vez de ir haciendo eso cada año, ese ajuste, tratemos de introducir elementos para ir tomando en cuenta no ese precio de referencia, sino el precio que efectivamente compra Recope.